Bienvenidos a una nueva emisión de bla bla bla, en esta ocasión vamos a hablar de 5 secretos de la producción de RuPaul's Drag Race que estamos seguros que no conocías, antes de empezar te voy a pedir que por favor te suscribas a nuestro canal, le des click a la campanita para estar enterado de todos nuestros videos que estamos estrenando y que le des like al video y lo comentes para que podamos seguir trayendo contenido para ti. Primer secreto, RuPaul no es ni el creador ni el dueño del programa, si así como lo oíste, por muy curioso que sea y que el programa original lleve el nombre de RuPaul en el título, la realidad es que la idea de crear un reality show para drag queens fue ideado por Fenton Bailey y Randy Barbato 6 años antes de que diera la luz del día la primera temporada del concurso, sin embargo en ese momento RuPaul no quería realizar un reality show relacionado al mundo drag por la percepción pública que a inicios de este milenio se tenía debido a los medios de comunicación donde por lo general las drag queens eran presentadas como motivo de burla. La idea vino a los productores luego de que vieran el popular concurso creado por Tyra Banks, American Next Top Model y desde 2003 Randy Barbato y Fenton Bailey querían hacer algo similar pero para la comunidad LGBTTT y QA+. Tras la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Barack Obama, RuPaul decidió que ahora sí era el momento de hacer el reality show y los tres productores se acercaron a distintas compañías televisivas, sin embargo pronto se dieron cuenta de que el acercamiento con Logo TV sería el ideal para poder llevar a la pantalla chica el concurso ya que es una cadena que siempre ha apoyado a la diversidad. Cuando presentaron el pitch del programa RuPaul simplemente dijo, es un show como America's Next Top Model pero quitas a Tyra, me pones a mí y todo es drag, esto fue todo lo que la cadena necesitó escuchar para asegurar la temporada. Ahora el programa no es propiedad de RuPaul puesto que pertenece a World of Wonder la empresa de producción televisiva y management de talentos creada por Fenton Bailey y Randy Barbato, es por ello que muchas veces se ha dicho a la prensa estadounidense que RuPaul si bien tiene un gran peso en las decisiones del programa no tiene la decisión final puesto que deben de considerarse todas las voces de las personas que producen el show así como de los intereses comerciales del mismo. Segundo secreto, Wow Percents Plus existe gracias a la carta de un fan, en noviembre de 2017 se estrenó la plataforma Wow Percents Plus, misma que sabemos que es la biblioteca más grande que contiene todas las temporadas de Drag Race a nivel mundial y la razón de su existencia se debe a que un fan escribió una carta a los productores de Drag Race unos años antes diciendo que le gustaría poder ver todo el contenido en una sola plataforma debido a que el show se encontraba en esos momentos algunas temporadas en Netflix y otras en Hulu mientras que otras simplemente no estaban disponibles en los Estados Unidos y como señalo el fan no todo el mundo tiene la oportunidad de contratar distintas plataformas para disfrutar del show. A raíz de esa carta, World of Wonder ideó un esquema muy interesante con dos cuestiones en mente, almacenar el mayor contenido queer producido por ellos en la plataforma y ofrecerlo a un precio accesible. En el modelo la empresa tuvo que considerar que si bien ellos son los dueños de todas las producciones que han hecho, incluidas las temporadas estadounidenses de Drag Race y sus adaptaciones internacionales, una de las cuestiones principales con las que debían lidiar es con los temas de derechos de distribución puesto que en cada país donde se emite el show existen diferentes tipos de acuerdos siendo esta la razón de la que en Estados Unidos por ejemplo puedes ver todas las versiones de Drag Race que son hechas en otros países pero la de Estados Unidos no ya que los derechos de distribución los administra Paramount que tiene el programa en su plataforma y algunas temporadas también las ha sublicenciado a otras cadenas. Caso similar ocurre en México, España, Inglaterra, Canadá y en otros países donde se puede ver en la plataforma casi todo el contenido mundial a excepción de las producciones correspondientes a dicho país puesto que por lo general los derechos de distribución y streaming en dichas naciones los tienen otras empresas, en el caso de México por ejemplo los tiene Paramount, en España los tiene Atres Player Premium, en Inglaterra los tiene la BBC, en Canadá Crave y así ocurre en otros países de la misma manera. Secreto 3. El diseño del Workroom en la versión estadounidense tiene derechos de autor involucrados. A partir de la segunda temporada del reality show el Workroom también conocido como el taller ha presentado un formato amigable para que cada una de las reinas pueda maquillarse, crear sus vestuarios y prepararse para los mini y maxi retos, así como dejar un mensaje en el espejo luego de haber sido eliminadas. Sin embargo lo que pocos saben es que el diseño del Workroom es realizado por una importante agencia de construcción de sets y el uso del diseño del mismo está sujeto al pago de derechos de autor. Es por ello que de vez en cuando, entre temporadas, el set presenta renovaciones que usualmente coinciden con la fecha de vencimientos de derechos de uso. Es importante mencionar que también todas las imágenes que forman parte de las fotografías que se ven en el Workroom son sujetas a derechos de autor por lo que también pagan derechos a los fotógrafos y productores de las mismas. Lo anterior nos sirve para comprender por ejemplo que cuando grabaron el capítulo titulado My Best Judy en la cuarta temporada de All Stars, cuando cambiaron las imágenes de RuPaul por las veces Judy Garland, la producción tuvo que pagar por usar los derechos relacionados con dichas imágenes. Secreto 4. Lady Bonnie fue descartada de la mesa del jurado desde la planeación de la primera temporada. Si RuPaul tiene una amistad más vieja que la que mantiene con Michelle y Sash es sin duda alguna la que tiene con Lady Bonnie, por lo que muchos se han preguntado el por qué esta reina nunca ha sido miembro fijo del panel de jueces de una temporada del concurso. La razón se debe a que los productores Randy Barbato y Fenton Bailey cuando revisaron los primeros detalles de producción con Logo TV recibieron una sugerencia por parte de uno de los ejecutivos del canal que les dijo que para que el show triunfara era importante cimentar que RuPaul es la única drag queen que manda a diestra y siniestra en el show y que tener otra drag queen como jurado fijo sería contradictorio, es por ello que desde ese momento descartaron a Lady Bonnie de participar en el programa principal, aunque años más tarde la sentarían como miembro fijo del jurado de drag queen. Haciendo un paréntesis te recordamos que en nuestro canal podrás ver el vídeo donde te explicamos el por qué drag queen fue uno de los mayores fracasos relacionados con esta franquicia. Continuando con lo que te contábamos de este secreto, si bien Randy Barbato y Fenton Bailey han mantenido el consejo que les dio aquel productor en la primera temporada, esa regla la han roto en dos franquicias internacionales, con la tailandesa y la mexicana, pues ambas han presentado dos conductoras en el show. Secreto 5. Las reinas sí pueden negociar terminar su contrato antes de que se cumplan las condiciones establecidas. Contrario a lo que muchos creen, las reinas sí pueden acercarse a World of Wonder y solicitar la terminación de su contrato sin que haya repercusiones. Una de las reinas que hizo eso fue Vendela Krem, luego de su participación en el tercer All Stars, donde contractualmente estaba obligada a estar disponible para World of Wonder al menos cinco años más luego de la emisión del último episodio de dicha temporada. Sin embargo, tras su salida del show, Vendela Krem se acercó a los productores y negoció su salida, en particular porque él tenía la intención de producir sus propios espectáculos y giras, sin tener que depender de WoW como intermediario para cada uno de sus venues. Otra reina que realizó una situación similar fue Jinx Monsoon, quien solicitó no ser sometida al contrato si es que aceptaba participar en el All Stars or Winners y no solamente logró el no someterse al contrato, sino que también ganó la temporada. ¿Y ustedes qué piensan de todos estos secretos? Déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios de este video.